Bueno, ¿qué carajo hicimos? Lo convertimos al viro O sea, no sé Y en el baño Bueno En el baño, sí Eh... El Dordi tiene que hacer una intro ¿Hm? Cuando te pasó de la invitación a la cosita Ah, ok No sé, no sé 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 Se falta Ah, iba a decir Pa' de cota Es que está perfecto No se falta Le dije Y explicar por qué Vamos Me parece que da la gente Bueno, eso está bueno No sé No sé No sé No sé No sé Ah, ok Algo lindo Algo positivo Vika, parece tu gatito. Me voy a traer tanto en la cara y que no se me lo te suyo. Eh, lo de... lo de que se recorra la monta. Vika, es maquillita. Ah, elegí lo que busqué. Yo lo tiré, pero... No, bátate una. Me dejé también. Consulta, tal vez no entendí bien. ¿Querés hacer un comentario político? No, no, no. Es algo que es importante, que nos afecta a todos. Es que es posible que algunos no quieran salir al aire. El tema es que le comenté a León, perdón que te interrumpa Lordi, que un montón de Argentina estuvieron cancelando los streams. Entonces dije, ok, deberíamos cancelar nosotros también o no. Y bueno, por eso León no lo pó en Lordi y dejé de ponerlo. Ayer sí lo habíamos. Me parece, por un... Ah, perdíazole. O sea, para no cagarnos en los que están decidiendo no hacer el stream. Claro, yo creo que veo por ahí. Tienen más por ahí. Agradecíamos la actuación, intentes decir que es entendible que hay que... O sea, que cada uno lo vive de una forma distinta y... Y me gustaría preguntar eso. Que ayer me enteré jugando a un rol y jugando a un rol, No me acuerdo si caso. Pero sí, porque es mi cumpleaños. Y recuerdo haber jugado a Nurem durante mi cumpleaños. Igual... Me parece que es un cazón. Allá de que te has peleado o no. Listo, redes. Mi caballero es... 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 Va, no, no. Eh, Leon, si me escuchás, esperan todo y no. Ahí está. Ahí está. Bueno... ¿Qué hicimos? Tengo que jugarme demasiado. Muy bien. ¡Sombroso! ¿Qué hicimos? ¡ mee! wären,ació, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El auto de... El auto de... El que estamos ahora enfrente. El de los tipos estos que son cadáveres en el piso. Podés chequearlo. Eh... El auto, sí, tiene la llave puesta. Ok. Bien. ¿Quedó alguno de los tipos adentro? No. Están todos afuera. Algunos se fueron corriendo. Algunos se fueron, ok. Había revisado la montera y no había nada más que un crucifijo. Pero el baúl no lo habíamos revisado. El baúl creo que no lo había revisado. Ok. Veo que está ahí paupo y lo que voy a revisar rápido es si hay algo en el baúl. Utiliza la llave. Para abrir el compartimento de atrás del automóvil. Tien cajas. ¿Qué tienen las cajas? Cuatro cajas de cartón. Están como embaladas. Eh... Tienen un sello de una fábrica... De... ¿De qué? De... Sí, de productos descartables. Ok. Voy a cerrar. Eso no lo vamos a llevar. ¿Está cerca? Eh... Yo supongo que fui hacia donde estaba ella, que no era en el camino, obviamente, porque ella venía de... De... De pelear con... Con... Con nosotros. Eh... Al... Al ver, digamos, el panorama de... Supongo que la traes en brazos a esta persona. Digo... Princesa, ¿qué pasó? Seguieron un chapuzón. ¿Cómo están? ¿Necesitan ayuda? Vení, dámela, 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 dámela. Y... Intento cargar a esta persona, tipo... No... Torpemente. No te dejo. Lo intento igual. Por alguna extraña razón. O sea, el instinto dice... Voy a continuar con esta idea que tengo de... 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 Eh... Eh... ¿Quién? ¿Es tu pareja? ¿O qué...? Nunca... Nunca hablamos de la vida privada. Eh... Un día nos... Podríamos tomar algo. Eh... Poder subir. Eh... Busco al... Luca con la mirada. ¿Está relativamente cerca? Eh... Está. Y... Yo estoy como... ¡Eso está, Luca! ¡Luca! ¡Dale! ¡Trata! Bueno, y... Sigo caminando. Si tuviese un... Tema endocrino, creo, diría que es la base de adrenalina. Eh... Sí. ¿Sabes cuál va a ser el que es? Sí. Sí. Que tampoco queda tan doble. No... Eh... Pero bueno. Voy hasta el... Hasta el auto donde está Luca. Bien. Está revisando el... El auto de una forma bastante efectiva. Sí. Es... En ese momento cuando... En cuenta... Es un parado. Sí. ¿Vas a tener algo en ellas? En el momento que ellos... Eh... Mientras ellos se suben... Voy a agarrar las llaves y intentar abrir una. Ah, abriendo el... Sí. Por donde están... Me la dices. Ya. Solo con cuidado. Están... 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 En el conductor. Bien. Parece... Están... 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 20... 30... 40... Acá. Pequeño, ¿no? Sí. No puedo perder tiempo en esto. Porque aparte lo estoy viendo a Pau Pau en el asiento. O sin... La marca esa. ¡Pam! Sí. No es ni muy... Buena... Ni muy cara... Si... Activo mis sentidos... ¿Huelo algo? ¿Es látex evidentemente? ¿O hay otra cosa ahí? Acá. Una buena pregunta. ¿Quieres agudir algún sentido? Sí. Vamos a hacer una idea. Cada vez es... Perticacia. 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 Más resolución. O te estás en dos de hambre. Sí. Así que reemplazás dos dados por dos dados rojos. Bien. Tres éxitos. Eh... Eh... Un olor particularmente. Que te llame la atención... Eh... Que no tenga... Eh... Que no tenga sentido que esté en ese tipo de... De... Palazos. Ok. Bueno. Y por otro lado... Es un tejo de... Si fuera... Clor o lejía... Alguna cosa así... Apectiva... Como si hubiera sido limpiado de alguna manera... El baúl... Casi nulo, eh... Si no fuera por sus sentidos... Avanzados sentidos de vástago... Se perdería... Esto no fue recién... No sabes realmente si viene de las cajas... O de... Ok... ¿Están en el auto la sheriff y la persona en la que se lleva? Están acercando... Mientras... Yo estoy adentro, ya... Y toqué bocinas un par de veces... Arrancá el auto, Pau... No tengo la llave... ¿Tú? Le doy... Inición... Arrancá... Empezás a sentir poco raro... No mal... Pero extraño... Con una vitalidad que no... No estabas... Una vitalidad que solo sentía justo... Cuando estabas vivo y entrenabas mucho... O... O ibas a un recital suficientemente eufórico... Hay algo... Hay algo que... Es que Ordoni es algo... Sabe... Te están pagando con esto... Algo viene de cien... Besa a tus compañeros con otros ojos... Quizá... De una forma más simpática... Al beber ese... Ese jugo delicioso... Entendés que... Estamos todos conectados... Quizá... Los otros vástagos son proyecciones... De nosotros mismos... Y quizá... Nuestras diferencias... Son justicia... Todos venimos de... De la vez pasando... Te distraen estos pensamientos... Te empiezan a sacar de este trance... Tus compañeros que te miran... Extrañados... Porque... La llave... Que te arrojó Luca... Cayó al piso... Te quedan mirando como... Es muy raro... Porque Pau Pau suele tener unos reflejos... Muy, muy agudos... La llave... Para enfistar el piso... Para agarrar... Y arrancar... No te cuesta... Agarrar la llave... Estás en control... De tu cuerpo... De repente... Estás... Bueno... Andemos... Por ejemplo... No pasó nada... Él prendió... No... Ya... Él está... Él está medio lento... Por ahí... Pero como que... De repente... Se activa... No... El auto... No... No... Nada raro... No va a explotar el auto... No aparece... No sé... Vamos a tener que arreglar... Eh... Poder... Tomar... Tiempo... De investigar... ¿Qué hora es? Eh... Eh... Pasándome... La continuidad... Por cualquier lado... Te voy a decir que la... No es la medianoche todavía... No es la medianoche... Me sirve un tono... Fenómeno... Es la mejor hora... No es la medianoche... Eh... Es la que nos conviene que sea... En el momento que... Eh... Que nos conviene... Jajaja... Miren... Salí... Ayudala... Sí... Sí... Que queden en el asiento de atrás... Y... Y... Voy a aprovechar que él sale... Y me voy a meter... A ver... Si mientras ellos están ahí... A ver si no toquen... O sea... ¿Vamos a tener cuidado? Sí... Resolución más... Perticazos... O sea que son... La princesa es alta... Lo primero que vas a abrirle la puerta a la princesa es... Pero está alta... Mmm... No... Tres... Éxitos... Pero bueno... Porque nada... ¿Se me escucha bien ahí? Está... Está medio cortado... Hola, hola... Bueno... Cualquier cosa lo veremos resolviendo... ¿Cuánto sacaste? Tres... Tres... Eh... Está bastante... De... De caída... Yo... Nunca... No había visto nunca... Y... Te... 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 Cualquier persona me sabe. No, parece haber nada en el agua. Ok. Vamos a ser realistas. Luca no tiene mucha experiencia identificando coches como... No. O sea que, no voy a mentirte. Nos vamos a arriesgar. No parece haber ningún mecanismo de... Bien. Papá lo haces a Henry. Henry, tu amiga, ¿qué onda? ¿Necesita un ayudín? ¿Qué le pasó? La podés. Y mientras la ayudo a subir. Ok, voy a dejar que me ayude a subir. Ok. Me voy a subir atrás también. Por primera vez en muchísimo tiempo. Sí. Nunca he sido atrás. Pero... Parece estar bastante preocupada por esta... Sí, básicamente lo estoy ignorando. O sea, quiero... Bueno, ya están los dos... Estos dos ahí atrás. Esta persona. Vos. Yo estoy en el asiento del conductor, por si las dudas te aclaras. Y no parece tener intención, Luca, de dejar el asiento del conductor. Por favor, ahí, digamos. ¿Va a dar toda la vuelta el asiento del conductor? ¿Qué tal? Da la vuelta. Bueno. Yo voy a ir con el acompañante. Con el acompañante. Bien. Eh... Eh... Luca... No sé. ¿Henry? Arranquemos... ¿A dónde? Lugar seguro... Te veo y ya sé que... Tienes hambre. No tengo ni que preguntarte. Eh... Por eso no voy a mencionarlo. Pau, Pau. Pueden tener hambre. Pau, Pau, qué carajo. Y vos los querés un montón. ¿Tienen hambre? ¿Podemos tomar por ahí... Alguno de aquellos todavía está vivo... Y podemos... ¿Le snack antes de salir? ¿Qué les parece? Digamos mejor allá. No es mala idea fijarse si están vivos. Te fijás rápido si están vivos. ¿Sabés cómo fijarte si están vivos? O sea... No. Te vas a dar cuenta. Tu vampiro interior se va a dar cuenta... Andá a fijarte así. Ok, ok. Voy a... Salgo y... Mal. Salgo y... Hago así un scan a ver si hay algún cuerpo... Y el primero que veo que tenga todos los miembros... Por lo menos me acerco. Aprovechate un momento... Un momento sin gente decirle... Después vamos a hablar... Pero no entiendo qué carajo está pasando acá. Y él venía conmigo. Tenemos el auto de Ordóñez chocado allá atrás... Pienso pasar... Pienso mandarle un mensaje a Ordóñez y que vaya a buscar su auto... Y no todavía decirle a nadie que estás con nosotros. Ok. Pienso que perfecto. Quiero... Prenderle fuego a algo. Está bien. Pero no porque... Vas a hacer así con un fósforo y vas a gritar. No, no va a pasar eso. Se puede hacer de la... Entiendo. No. Vamos a asegurarnos de ponerte en condiciones primero y después... Mandarle un mensaje a Ordóñez o avisarle a Ordóñez. Para que sepas... Antes de que vuelva a Pau... Se juntaron... ¿Quién es? ¿Cuándo se enteraron de lo que te pasó? No escuché nada de ellos. Solo de Ordóñez. Y de nuevo no sé qué le está pasando a Pau. Creo que tu refugio es de los más seguros que tenemos. Pero... Sí, Henry. Pero no voy a comprometerlo. No. Y conseguir algo para vos en el área de mi refugio va a ser casi imposible. ¿Tenés algún lugar de tu clan? ¿Puede ser que no hayas sido comprometido? Estás sobre la refugia. Pero no vas a poder entrar. No. No vas a poder entrar porque no es... ¿El mercado? ¿El mercado? ¿El mercado? Sí. Podemos intentar, pero no es un... Cien por ciento seguro. ¿Vos no tenés ningún lugar más? Vos mientras te hablas, mira incómodo. Al pseudo cadáver porque Luca lo reconoce que tenés ahí al lado. Sí, sí, sí. Eso es... Es claramente para... Sí. Pretty dead. Pero no me voy a preguntar, respetuosamente, sigo mirándote a ver si tenés alguna opción. Ojo, sí. Ahí está afuera. Hay un par de criaturas. Algunas que, bueno, vimos la otra vez, fueron acribilladas por el fuego amigo. Y otras por el fuego de tunebrero. Hay varios que están caídos en chacos de sangre y no parecen moverse. Pero, a ver. Resolución más supervivencia. Resolución. Resolución. Ok. Resolución más supervivencia. Ok. Resolución. 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 Oles. Escuchás. Resolución. Todo de una forma más aguda. Los colores están más definidos. Podés sentir los olores y desfragmentarlos en miles de factores que los componen. Igual con los sonidos. Podés separar en cada una de las infinitas escenoides que construyen el río de las hojas. El río del río. entre cerrar los ojos y sos uno con el viento del río los árboles dice algo que no debería creer delicioso lo empezás a buscar entre unos arbustos y detrás de una raíz de un árbol hay un nombre pequeño ataviado como los inquisidores que tiembla y sacude su cabeza bonito, de toque está la comida y lo agarro tipo o sea, lo agarro digamos del cinto y de lo que se ve acá o sea, trato de agarrarlo así y lo llevo directamente o sea, ni sin palabras sin nada empieza a forcejear como puede pero bueno está en un estado bastante bastante afectado y lo llevo y lo tiro arriba del auto bien a lo lejos escuchar a él ¿comemos? Pau, Pau pon un tipo arriba ¿qué te parece reconocerlo? uno de los que mandaste a correr intenté ¿te sirve? sí ¿tiene un orificio de esta persona de bala o algo? no entero menos mal que de bala no o sea ¿tiene un orificio de bala? ¿tiene un orificio de bala? lo agarro y alguien me abre la puerta o algo se desabarrera como puede tener que Pau Pau lo manipula como si fuera un muñeco lo tiren ahí lo mueve de acá para allá y el tipo como que forcejea si se mueve mucho lo estampo contra el auto Pau ¿me abren? sí yo abro la puerta y lo tiro básicamente sí espero que esté rico y subo adelante ¿van a arrancar el auto? sí ¿y qué camino vas a tomar? tengo que y encima que tengo que manejar ¿no? Henry tiene que comer y no puedo decirle a Pau que le hable a Ordóñez así que voy a arrancar a lo lejos se escucha una sirena ¿viene de atrás o de adelante? se viene del lado de la ciudad ¿adelante qué hay? la ruta la próxima ciudad creo que está a dos horas ¿qué de la camarilla? territorio del monedero no quiero pero solo nos ha ayudado pero voy a ir voy a ir hacia la ciudad Henry tenemos problemas pero sí sí con Pau esta idiota y no pero ¿es esto volver o ir a no nuestro territorio? agarrá por una calle secundaria voy a ver si hay calles secundarias podrías agarrar seguir hacia el lado opuesto a la ciudad y encarar la calle que circula la circunvalación la circunvalación vamos a hacer eso las ciudades por lo tanto te van a ir pariendo y una nueva toda la calle que se incumplió y la ciudad se va a cregar rápido le voy a mandar un mensaje a Ordóñez no sé si veo un cartel pero hay tres llamadas perdidas tres llamadas perdidas de Ordóñez siento que me habían llamado porque se había chocado voy a apretar llamar voy a decir sosténeme por favor acá cerca de la oreja y voy a agarrar para la otra calle vas a ir hasta el Alto Ordóñez o vas a ir por la ¿cuánto más atrás? 100 metros 100 metros no es tanto porque que yo Pau Pau corriendo a pool lo hizo en los toques tipo entrenado utilizando poderes oye utilizando entrenado utilizando poderes que ahora no está funcional o demasiado funcional eh querés pegarte una corrida hasta el auto de Ordóñez trae todo lo de la guantera que sea incriminatorio sí ¿incriminatorio? sí pero pará escuchame de la guantera por favor no te tomes nada ya bastante tenemos esta noche ¿sí? por favor ¿me lo puedo quedar? no no te lo vas a poder quedar Pau Pau todo en serio dale pica ok abro la puerta y voy cuando empezaste a encarar para allá pensás ¿cómo lo querés? sí sí pero bueno no siempre sabes lo que es lo que es bien y te dirijiste hacia el auto de Ordóñez que abandonaron en el camino ¿Luca vaya a encarar o a esperar a Pau voy a esperar si las sirenas se están a full voy a empezar a irme lamentablemente el espero que sepa así que por ahora la respuesta es voy a y si escucho las sirenas voy a empezar a arrancar en el auto busco evidencias incriminatorias incluso la llave poder recuperar todo el auto no fue o no parece haber sido montado le doy inicio a ver si arranca sí mal que mal hace un ruidito raro pero no sé tampoco completar lo arranco digamos y voy hasta donde estaba cuando te subís al auto voy a necesitar que tires todos tus dados de voluntad que no estén marcados voluntad que no estén marcados tengo uno marcado pero es cuando imprimí así que son seis negros es lo mismo la voluntad el hambre el hambre un montón cuatro 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 bien voluntarios mirá la cuando te das cuenta tu mano está arriba de la acariciando el plástico momentos después llega Pau Pau y a lo lejos la sirena te escucha cada vez más fuerte no saben si esa sirena te es aliado o no pip pip traje todo el auto todavía anda bueno perfecto seguime así no dejamos ninguna evidencia acá entendí seguime es una buena pregunta cuántos autos aumentó la costilla más de cinco de la gente que nos escucha lo que quieran rever nuestros capítulos y sacar el número sería una muy buena pregunta cuántos automóviles los reparadores de reputaciones te han cargado un par una rueda vací si va medio raro una que está out está toda la la chapa para atrás y se mueve si la rueda está como bueno no sé si está para con una pica eso Pau Pau voy a esperar a ver qué pasa todavía no Henry está con los dos cuerpos atrás si Lucas está mirando el teléfono escribiendo Lordoñez asegurándose que los que vienen no los vengan a grillar lo que va a hacer Henry es primero tomar un un punto de sangre de esta persona y cual mamá leona enseñar cuando cuando la madre viste lleva el el cuerpo herido del antílope para que los cachorritos aprendan a cazar Henry está pensando yo no estoy para pero es una escena del libro y nadie la iba a entender todavía no se ha reanimado pero igual no estoy en el estado mental como para darme cuenta de eso básicamente tratás de reducir la persona que tampoco pone tanta resistencia lo voy a poner el proceso y viste las cosas te empiezan a caer acuerda lo que está haciendo y esto que está en cualquier momento se va a levantar y vos ese proceso vos lo has visto vos lo has visto en uno de los compañeros de la capilla y fue bastante bastante sucio bastante complicado y era un tren esto va a ser un malcále de Henry siento que estamos teniendo una conversación con mi en este momento sentado yo estoy cumpliendo yo estoy cumpliendo la orden de la imagen adecuada para ser inteligencia yo estoy cumpliendo el argelito y el demonio viste ahí charlando yo solo te digo los hechos yo estoy no estoy paré de tocar la bocina antes de cuando las luces y la balita y Luca no no Luca va lentamente de la misma manera que el auto avanza hacia el camino en decadencia las luces amarillas de la que iluminan la carretera empiezan a volver cada vez más despaciadas a lo lejos se ve ya las luces de un helicóptero llegando hacia la posición hay un acceso después de una especie de loma que pasa entre una vieja identificación a medio terminar y una especie de no me sale la palabra la gente tira los desechos basurales un maldillo pasan entre estas dos estructuras que poca esperanza dan y empiezan a hacer esta curva larga que conecta el borde la carretera del borde del río con una de las primeras calles que atraviesan la ciudad va a haber bastante gente en la carretera en la perdón en la circunvalación contrata mucho con la con la ruta donde realmente no se veía sin alma pero aquí sí de los accesos pasan camiones autos hay algún que otro utilitario pasan una especie de estación de servicio a la que fueron en la que encontraron a Dardo y empiezan a doblar otra vez alejándose del límite de la ciudad hacia adentro ¿a dónde van a ir? de ese punto termino por el espejo retrovisor vamos de mi familia no cualquiera ¿a dónde? Guille ¿a dónde vine? ¿ya se mudó? necesito un hermano menos yo estoy pensando en uno pero necesito uno con el que me lleve bien pero eso hay alguno sí ¿no? llevarse bien y los malcabes reciben las flores en lo importante parece de estar de acuerdo pero después ya no mientras voy eso sí o sea apreté no sé entre siete y diez veces el botón de buscar la radio y dejé el primero que salió está pasando una música tropical está caliente quiero bajar la ventana todas las ventanas de la auto si queda alguna y disfrutar de la noche ahí va lo que pasa en tus oídos cuando escuchás la música y esos ritmos ternarios te te hace algo increíble ¿y qué es reggaetón? ¿o es qué tipo de música tropical es? es una especie de son cubano ok ok hay algo de decidir de forma completamente arbitraria tipo ahí yo o sea no me ve nadie supongo porque están en un auto adelante pero te vas pegando ahí sí prestando muy poca atención en el camino obviamente así que esperemos que nadie frene de golpe pero yendo atrás ya si adentro de la ciudad el tráfico empieza a estar menos menos complicado no eligen una de las de las avenidas sino que vienen por una de las calles aledañas las cosas no son tan problemáticas respecto a la poca de decir que le está prestando para la carretera gracias ¿a dónde van a ir de todos los hermanos de Henry ah perdón ¿y qué buen mensaje le mandaste a a a a a o o rompe tu auto pero lo tenemos Sí La escena Y nada más Te va a responder Pónganse a cubierto Nosotros limpiamos Y Luca piensa Ok No tengo tiempo para mandar emojis No se imagina lo que está pasando No le va a decir Tampoco Viste, considerando que Pau Pau Tiene su sangrita en la mantera Así que no le va a decir No sabemos si el orden y lleva de encima Esperemos que sí Y te voy a mirar por eso De todos los hermanos de Henry ¿Cuál es el último En haber nacido? ¿Cómo nací? Porque Con el que mejor me llevo Es con el que menos me llevo Y Si todas las interacciones son generalmente malas Con el que menos interacciones tienen Con el que mejor te llevas Exacto Exacto Y es el que más va a necesitar Trepar O sea que De más el vaso ahora Guille No, Guille vive con muerte Claro, por eso Por eso que no Pero Si no vivía con él, sí Puede ser Pero ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que esté más abajo que Guille incluso? Vamos a encumelarlos Palmeir El guardián del Eliseo Rafael El psicoanalista Federica Quille el bastón ¿Quién? Enredito la jedi ¿Quién más? Esos son los que en nuestra historia se han mencionado Sí Hay un par más Algunos con los que no me estoy preparando Algunos que no tienen ningún tipo de cargo Eso Uno de esos es lo que quería ir Sí Porque si no tiene cargo Le va a servir a ser Hay alguno que otro Hay alguno que otro De los que vos sabes Por otro lado A Monotimer No sé Cuán bien le pueda caer Que lleves A Al preparador de las computaciones A la Por el El chiquillo que está Te veo Dudando Henry ¿Cómo ¿Cómo te ayudan? Mi vida sería más fácil Si para ser hija única Ah Nunca No estás tan seguro Los Vos como hijo único No estás tan seguro No 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 El problema es que Los lugares más seguros que conozco Son los refugios de mis hermanos Al mismo tiempo Como tengo una familia tan prominente Son lugares que tal vez sean conocidos Entonces mientras más de quien ha sido la persona mejor Entiendo Pero al mismo tiempo Hay normas de etiqueta Muy peculiares Que hay que respetar una jerarquía muy específica No puedo ir simplemente a la casa de Henry Vos nunca habías creado No Esa por una cuestión Instintiva Por esas mismas razones que Los Animales detectan a sus crías O notan Mediante ciertas cuestiones Fuera de lo Evidente Su olor está cambiando No es que De todos mis familiares Absolutamente de todos ¿Cuál es el que vive más cerca de donde estamos ahora? No Estamos en una zona Muy De mucho dinero No puedo explicar Y de dos De Morty no lo suele elegir El Saloné ¿Pau Pau? ¿Estamos cerca de lo de él? Cuando Decís Pau Pau Ambos miran por los arpejos Retrovisores Y ven el auto Pau Pau está Con una mano afuera De la Estanilla O sea Cambié cuatro veces Estación Igual En este momento Está Escuchando One more time Está en esa En este momento Y baila Y canta Y el auto Medio Tiraba Un corte Sí Pero está Está ahí Muy Muy contento No sé qué carajo Tomó ¿Quién? No querés saber No querés ¿Estamos cerca de lo de él? Yo lo fui a buscar No Ahora no estaríamos tan lejos Él viene en una zona Él viene en límite Con la zona más Más barrio ¿Estamos unos 20 minutos? Son unos 20 minutos Siempre El tema es que siempre Está lleno de gente Pero bueno Es gente No sé Va a tener que salir No tenemos mucho tiempo Se me dan Un poquito Sabes O sea Ustedes Nosotros ¿O hay Mediaciones Por favor No Van a encarar en esa dirección Perdón Lo de los ataques Yo le conté Bueno Entonces probablemente Está siendo protegida En la zona ¿Lo cual? De hecho hablamos De que eran También 6 Etcétera Sí Voy a bajar la ventanilla O sea Tienen cosas buenas Y malas El hecho de que La casa Está de bajo Ahorita Es protegida Aprovecho que estamos Cerca de un semáforo Y me pongo al lado Lucas te baja La ventanilla Baja El volumen ¿Qué onda? Tenemos que ir a tu refugio Oya Vamos ¿De verdad están los pibes? ¡Claro! ¿Están los pibes? ¿Y es temprano todavía? Pero hay un problema Tenemos Enrieta Decirlo No quiero ni pronunciar La palabra Tenemos invitados No Sí Se gasta la idea Vamos, vamos Que los pibes Seguro están en alguna ¡Vamos! Necesitas Gente Mucha No tus pibes No sé cuántos No sé cuánto Gente ¿Cuánto necesitaste O tu familia? No lo sé ¿Estás entendiendo algo Papá? No estás entendiendo nada Gente, estamos yendo A un lugar Que fue antes Como El semáforo Te voy a poner verde El lugar Hola Con la conversación Incompleta Los dos Volven Y Caramba Sí O sea De hecho Al internarme Que vamos para casa Me pongo adelante Y vamos No sé qué tan buena No sé qué tan buena idea Sea esto Pero A ver Fue gente A apurarlos Al parecer Según lo que dijo Pau Pau Lograron poner las otras Bajo control Y ahora está vigilado De más que sabemos Qué nerviosa Es que no se pueden hacer Estas cosas Simple y permuso Tenía El Aliento De Tener 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 Las palabras de aliento Sí Sí Venga Completamente Segura Pones tu Pría mano Muerta En el fuego Por lo que Estás diciendo Porque yo no Es Ni Pana Y menos Por Mortimer El auto de Pau Pau Se adelanta un poco más Será por lo rápido que maneja Y para cuando estás llegando Al barrio de Pau Pau Claro Dejarte ver Pau Pau Saben ustedes Que mientras discuten Lucas tiene Amar Sí Igual Taxista Irresponsable Igual Cuando se está Hablando Con el pasajero Ay No te olvides De las que se te hace Un carro De la que se te hace Un carro Completamente Eh Paco Vos llegaste a tu Refugio En la casa vieja Y Sí Efectivamente Estás cerrado Afuera Como obvia Del Supuesto Y bueno Estaban varios Con pinches Afuera Contados Y están charlando Animadamente Con Gente Gente que ha visto De la mano de Robert Ok Un grupete De músculo Básicamente De una Que la gente Que te hace Buro Robert Y va a Quedarte Tu dominio La música Al palo Se abre las puertas Y se te reactiva Con muy buena Presensión Banda ¿Qué onda? Están todos un poco Alterados Pero Al verte Contento ¿En qué andan? ¿Qué hacen? No Estamos acá Tomando un vino Pero ¿Quién los pibes Estos que dicen Que son Amigos tuyos? Dicen que No La verdad que no Se plantan Están acá Ahí por cualquier cosa Así que nos quedamos Acá con ellos Si No estamos con los Sí Te plantan y pean Ahí va Bueno Bien Ahora vienen Un par de amigos más Tenemos que atender Unas cositas Porque tuvimos un problemita Pero bueno Estuvo intensa Llegamos media tarde Pero bueno Ya está aparentemente Cerrándose Un poco Bueno ¿Nadie necesita algo? Conociendo a la gente Que viene Creo Que Privacidad Un poquito Inteligente Bueno Eh Tipo Quédense por acá Pero Los que voy a centrar Por el Si corremos las cosas Fenómeno Dale Dale No No ¿Saben qué? Vayan a dar una vuelta Vayan al kiosco De acá a la vuelta Lo de la Jenny Y anótense Anótense un par De cosas Eh Vámonos Sí Anótense un par de cosas Ahí va Y se van contentos Bueno Están en el grupete No No le gusta la idea Están panqueando Todo lo ninguno Porque no le gustan las cosas Así que Se van Están ahí En el grupete La gente De Robert Hace una técnica Preguntando Si está todo bien Y en ese momento No se puede llegar En ese otro Tomó Cuando llegan los otros Vengan un grupito De Gente vestida De forma Pa Si les gusta Alejándose De la cama Le voy a la puerta De atrás Digamos Y Ayudo a que Sientan El primero Le saco Este Cuerpo De encima Supongo que El humano Primero entremos Puede hacerse esto Dentro Si yo O sea Vos lo que ves Es a pa pa Abrir la puerta Y intentar sacar El cadáver Podemos entrar Primero Pau Pau Y no hacer esto Fuera Si Bacemos Bacemos el garage Bacemos el garage Chicos Dale 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 Puedo empujar Las cosas del garage Con el auto No hay problema O hay algo que se rompa Necesita una mano Pau Que se rompa Que se rompa Son cosas de mi abuela Todo bien Si hay que bajar Unas cositas Pero Las bajamos Abre el portón Y entramos Por el portón Dale Voy al portón Tranquen ustedes Voy al portón Abro Y Lo que trato de hacer Es Abrir los brazos Y empujar Todas las cosas Que pueda Tipo así Va a recurrir A tu fuerza Sobre natural Para ti Si 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 Hace una vida De fuerza Vamos Fuerza Y Fuerza Hay potencia Tengo dudado De hambre Ya me ves Está re contento Tres éxitos Bueno Tres éxitos 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 Y más o menos Como pueden Empiezan a sacar Estás Tres éxitos Tres éxitos Tres éxitos Tres éxitos A los porcentajes A los porcentajes Tres éxitos ¿En qué se rió? Tres éxitos que necesitan cerrar este portón. Ojo, ¿cómo lo estás cerrando? Bueno, si había algún mecanismo hasta hace tiempo que no puede funcionar, empezás a bajarlo, y al momento que estás llegando a la altura de tu rodilla con el portón, escuchás. Y es un buen momento para que con una pausa, cantemos un poco, nos refresquemos, por favor, que estén con nosotros, ténganos paciencia, que nos tomamos unos minutitos, tomamos un poco de agua, etcétera, y volvemos para traerles más Jardín de los Presentes aquí, en la La Verna del Padre. Muchas gracias. Ay, Dios. ¡Gracias! 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 quedaron esperándonos, a los que se suman ahora a nuestra crónica, gracias ante todo, y también a los que nos están escuchando desde el principio. Como decíamos, Pau Pau está cerrando el portón del garage de la casa que habita, y sus compañeros de los preparadores están en el auto, con dos cuerpos. Uno que a duras penas respira, golpeado, mal tratado, y previamente dominado. Un poquito desangrado. Poco. Eso es importante, dos. Evite un poco. Sí, un punto. Sorteaste uno de hambre. El sabor es como dulce, con unos viejos medio que te recuerdan a lo que para la mortal sería algo cítrico. La resonancia es plebable. Como suele serlo en gente que está en estados así de estrés, o de... miedo, o de depresión, te gusta ese sabor. Y ese sabor que muchas veces deja la presión de la disciplina de la organización. Así es, un punto de tu hambre. Y vas a caerlo. Creo que... Porque al apagarse ese corazón, tu hambre desaparece por el resto. Sí, sí, lo sé. Pero no, vamos a manejar. Hay prioridad. Sí. Como decíamos, mientras Pau Pau cerraba el portón de un golpe... La criatura que antes era azul de Enrieta, ahora es una máscara. Los ojos inyectados en sangre. Las venas azules marcándose en sus sienes y en su frente. Los colmillos se extienden casi dos dedos hacia abajo. Y empiezan a buscar, tanteando de forma un tanto violenta y agresiva, algo que encaja. En ritos de gato. Les recuerda a esos sonidos que hacen algunos animales cuando están sufriendo. Pero al mismo tiempo tiene una... Frialdad que hiela la sangre. Esto... Es la creación del Pau. La criatura empieza a moverse para todo. Como atraída por el calor del pulso de este... Pobre cazador, cazado. Se arroja en esa dirección, pero no entiende lo que está. ¿Cómo reaccionan ustedes? Luca abre la puerta del auto, sale y cierra la puerta. Y mira gente como decimos en el cifo palgo. El paupago está afuera. Todo muy despacio y no queriendo llamar la atención en absoluto. Yo voy a ayudarla. Reposicionando a esta persona para que su cuello quede más expuesto. La mordida es brutal. Casi la arranca un pedazo, pero está mordiendo el hombro. No es muy eficiente. No. Viaz tu cabeza. Con mayor o menor aspecto. Para que tus colmillos encuentren una zona un poco más... Útil. Sí. No... No es fino. No es bueno. Alguien correa por el cuello. El aire. Y empieza a... Brindar el aroma. El aroma. El olor de la sangre es tan fuerte que empieza a escapar de... De la cuerda. Los que están afuera empiezan a sentirlo. Ambos con sus sentidos sobre el mal. Unos dados por su sangre. Otros por la sangre de otros. Pero siempre en el aire. En el aire. Vos creo que tenés dos de hambre, ¿no? Sí. Bien. Bien. No, no. Para mí. Alguno va a mirar el interior del automóvil. No. Para Pablo lo que va a hacer es va a preferir ignorar. Darle espacio. Más o menos instuye quizá lo que está pasando. Se escucha como si tuviera que estar un cerro. Es horrible. Al ver que Luca... Hay un montón de flashbacks. Hay un montón de flashbacks. Hay un montón de flashbacks. Pensando en cosas que te... Sí. Sí, 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 sí. Viendo que Luca... Bueno, digo... ¿Crees que tenemos el resto de la casa? ¿Se escucha música adentro? Sí. Anda a subirle un poco más el volumen. No va a ser mucho, pero... Si dije que hace luz en una banda de... Más Superbook. ¡Superbook! Sí, se escucha cada versito. Entonces... Particularmente... Muy apropiadamente... Muy apropiadamente... Invitando, por supuesto, a nuestro... Es evidente hasta que chequeen la banda de Superbook. Es una banda que existe. Sí. Y... Se va a agarrar del brazo. Tipo, de abajo. O sea, agachándose mucho. Y medio que... Es bastante alto, Luca. No te acomodo, pero es bastante alto. Bueno, ya fue. Henry, ¿ves algo Henry va a pedir? No creo que sea suficiente. ¿El tipo qué adentro? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí. Pero... Bueno... Habría que encontrar otro. No lo sé. Todavía no pidió. Eh... Lo estaba en las bolsitas. No le van a... Estaban en las bolsitas. Hace unas semanas atrás. No sé si recordás eso. Más o menos... Medio que las encontré. Sí. Encontramos. Eh... Pero bueno, mirá. Acá está la galería donde vienen los pibes. Se distrajo tú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Empieza... Él está... Tipo... My crib. ¿Ves cómo era el programa en TV? Él está en esta. Tipo, bueno, mirá. Acá... Acá los muchachos se drogan. Acá dejan un envase de cerveza. Esto es un par de instrumentos que no sabemos de quiénes son. Eh... Ah... Tocan todos los días. Yucatán está respondiendo automáticamente. Sí, sí, sí. Ok. Eh... Muchachos. Suido terrible. Ella acaba subiendo el problema y se apaga un poco. Pero su video está... Esta onda está muy buena. Estoy comiendo, pero... Nada, tengo... O sea... Podemos intentar. Es ponerle una curita a una herida grande. Pero podemos intentar. Y no podemos buscar a alguien. O podemos pedirle a los pibes que están afuera. No. Aparte... Vamos a tener que... Seguramente... Escucharon algo. Sí. 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 Seguramente que sí. Pero bueno, mirá. En esta heladera hay una heladera y tiene un montón de cervezas. Eh... Saca... Varias. Y... Abajo tiene como una... Un telgopor puesto. Corre eso. Y saca... Una bolsita así. De... Vamos a llevárselo. La venía bordando, pero... Para alguna ocasión especial supongo que... A vos tampoco te vendría mal. La vas a ver bien, pero... No, no voy a igual. Por un montón... Por un montón de circunstancias. No es rebajarse, eh. Ha tomado cosas. Pero ahora le preocupa más la cosa que está allá adentro. Que en este momento es cosa. Todavía no es basta. Es cosa. Todos fuimos cosas. Luca también. Así que nada. Vamos a encerrar ese bolsito. O sea, por mí encantado. Yo... Vos sabés que yo si supiera... De alguien que pueda prestarse para esto. Vos sabés que yo... No, no. Ya sé. Ya sé. Pero... Vamos a intentar con eso. Henry claramente no tiene ningún plan. Iba a decir... Henry seguro va a tener una idea. Pero no... No sé. Se hubiera tenido un plan. No sé si estaríamos en esa situación ahora. Pero bueno. Pasamos un montón de cosas que no planificamos. Yo le pasamos todas las noches. Vamos con una bolsita. Una buena idea a la nada. Bueno. Vuelvo a entrar al garage. Y... Trato de acercarme al auto. Esquivando toda la montaña de cosas que estamos... Eh... ¿Cuál es el panorama? Henry, ¿cuál es el panorama? En este momento. O sea, el ruido ha aplacado. Sí. Eh... Jajaja. Jajaja. Básicamente... Eh... No se ve el interior... Del... Del auto. Porque... Es como un polarizado, pero rojo. Jajaja. Jajaja. Eh... Pero... Los chichidos ya frenaron. Y los gritos del... Buen hombre también. Ok. Voy a golpear el vidrio Abro la puerta ¿Le sirve esto? Parece tarde Marchada Está como con la cabeza Y respira como con dificultad Estoy acostumbrada a respirar Sí, dame Como que paso un dedo por el vidrio Sabe bien Sabe como alguien que estuvo cagado en las patas Tiene un sabor que reconoce Sí Tría o no la predilección Bien Miro la bolsita ¿Cómo un cuerno funciona esto? Es tipo las que se cuelgan Y tienen un pendor Que la tocas está fría Es como Fría Podrías quizás tobarlo Pero No es vida Esto no es vida No Pero puedes llegar a llenarlos Algo No para mí No para Todo por vivir Pero bueno No te voy a regalar algo Claro Le acerco La bolsita A ella A ver si Reacciona No reacciona Ni la mira Como que se frota más Así Es casi Dulce Si no fuera Porque está todo regado Y un cadáver Nuestro regazo Vamos a ignorarlo Por ahora Bien Vamos a ignorarlo De forma exitosa Es cosa mucho más preocupante Que un cadáver Sí Igual Le pregunto Sí ¿Estás bien? ¿Estás? Me parece Me parece que murmura algo Pero no parece estar escuchando del todo Salas un poco de tiempo Ok Voy a tirar O sea voy a empujar el cadáver al piso Del auto Para no tenerlo encima Y me voy a ir corriendo para afuera Y voy a intentar guiarla de la mano A ver si reacciona para salir del auto Te acompaña Te apoya un poco de voz Te va agarrando de los bordes De la De la puerta No se mantiene en pie Tiene los ojos medio perdidos O no entiende que le pegó Me imagino Pero parece estar Bueno Salimos del auto Toma Pau No No hubo Necesidad ¿Cuál cosa está? El plan Bien ¿Hay Ducha en tu casa? Sí No sé si anda Pero ¿Sí? Cuando se encuentran Pau Pau Y Henry En el Garage Sí Fuera de Hermitio Vamos a decir Entre el olor de la sangre Y el cadáver Y Pilar Sin creer Están en la cuenta De ¿Qué alimentó Una persona que Quizás Fuera o trola Su enemigo Pero en este momento Avela Un simple Mortal Ahogado en el miedo Pau Pau La criticaste Como tal Quizás influenciado Por las drogas Sí Pero lo que esto ha hecho Está Así que Pau Pau Marca Es una mafia En la humanidad Henry Si bien Cuesta más Que a Henry Se le mueva un poco Un pelo Los pecados Del estilo Son Los pecados del chiquillo Son los pecados del estilo Así que También Vas a tener Una mafia Creías que todavía Que ya no era Impostible Afectar la frialdad De la Yeris De la ciudad de las flores Pero Parece que hay Mucho Mucho Recorrido Hacia abajo En ese momento Ambos ven La mueca De La cara Sin vida Mientras Se desploma Todo lo que De fondo No podrían haber elegido Mejor Banda Y solo se río Pau Pau Porque los otros dos Ni conocen Ese tema Igual Igual el nombre Ya Es como O sea Teletribillo Dice Churrasco Violento Somos tres Churrascos Violentos De nosotros Respecto Bueno Felicidades Necesito Necesito Ducha Voy Voy a Voy a Voy a Tirar Un dado Tengo un éxito Si tiene color blanco Digamos Anda No anda La ducha Vuelve papá Con la canilla En la mano Tengo una manguera En el patio Si no Si ¿Me sirve? Sos de lo peor Segundo ¿Tenés Una Cocina Donde podemos Calentar agua? Dios Sí Qué bien Estos días Y para el mate Obviamente para el mate Y una garrafa Que es la que utilizan Para hacer el mate Está ahí afuera En el patio Bueno Yo preferiría Que Calentemos Un poco de agua Para que No 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 limpiar la manguera Acaso Como Si fuese un Perro Porque Oh shit Pau Pau ¿Está todo bien? Escuchás la voz De uno de los Enviados De Robert Pau Pau ¿Está la Jerry ¿Para ir con vos? Sí Está acá Tranca Despreocúpense Chicos ¿No le estuvieron los tiros? ¿Está todo bien? Sí Sí Estuvimos O sea Llegamos tarde Pero sí Estuvimos ¿Querés que le diga algo a Robert? No Ya quedamos Que hablábamos Así que Tranca Yo Le reporto Directamente Nos vamos Quedamos Que afuera Dale Te lo agradezco Porque Viste Como está Esta noche Todo muy raro Bye Ayer también Y la noche anterior Bueno ¿Estás seguro que no necesitas nada? Sí Solamente Una conexión de agua En este momento Y creo que no me puede ayudar Sí Sí Así que ¿Vos no abrís el agua? Sí 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 Muy empático Muy perceptivo Y bueno Voy a Voy a agarrar una olla Y voy a poner a calentar agua Caliente Voy a buscar algunas remeras viejas Algún trapo Cosa de que se lo pueda Se pueda limpiar con eso Después Vamos a otra vez La primera olla Que después Una olla vieja De Como De Plata Sí Con la manija negra La manija que está rota La trae como puede Con unos trapos Agarra toda la olla Por supuesto Y después Para ustedes Trae dos Como Dos carritos Más pequeños Más de agua Se dedican A alienizarse Henry Necesitas rota Vamos a la vida ¿Qué fue este dado? Ese dado Un jaboncito Ah bien Hay jabón Un jabón blanco Jabón blanco Jabón blanco Ahí espera No solo vos Sino que Lady también necesita ropa Sí ¿Tenés? Hay ropa En esta casa En la que no hay baño Puedo llegar a encontrar Algo que hay Unas cosas De La dueña original No voy a decir El vínculo Que teníamos Pero No importa No Ya viste Es medio complicado Porque mi familia Ahora es otra Entonces Y voy a revisar De hecho Desde donde saqué La ropa Para ir A la gala A ver Si encuentro Algo que le sirva De entre la ropa De mi tía No No hay nada Que le sirva Así que Vas a ver Que papá vuelve Con Dos remeras negras Y unos Shores Que son tipo Los de fútbol Pero los viejos Los que son cortitos Los cortitos Con los cositos Con los cositos Eso No Amarillento Y el otro es negro Con la estirita blanca Si Y el otro es negro Con la estirita blanca Y las remeras Son negras lisas Porque Pau Pau Usa la remera Mira Esto es Lo que Pude conseguir La verdad que Si sabía Que Venías Obviamente Te esperaba Con algo Alguna muda Mejor Si Si Nadie se esperaba Estos Tiempos violentos Y hola Una locura Así que Supongo que Les entra Si me entra A mi Les tiene que Entrar a ustedes El pantalón Es muy cómodo Es como si No llevara nada Puesto Así que Fíjate Bueno Avisanos Cuando estén Que Yo sé que Tengo que decirlo Tenemos que hablar A veces Están de grita Mi Luta va a salir De nuevo Para afuera Va a volver Toma Seguense Y les deja Dos Rapos De cocina Repasados Dos repasados Pensó en todo Por este De esos que No secan nada Estima No te lo pasas Y decís Cómo puede ser Que no seque esto O sea Que tiene la tele Tenía solamente Claro Un solo trabajo Y no lo haces Si Conozco esos repasadores De comprar 5 por 100 pesos En el Supermercado Pau Pau Te suena el teléfono No Canjeado la llamada Miro Número desconocido Empieza a sonar Vibra Y suena ¿Cómo era el rindón ahora? ¿El por defecto? Sí El moto El moto Que suena Muy fuerte Amar O sea El único rindón Que tengo configurado Es que Cuando me llamo Ardoñez Suena Odio laburar Pero después del resto Tengo el genérico moto Bien Hello moto Este mismo Horrendo Horrendo Y suena Muy fuerte Muy fuerte Y bueno Por supuesto Dejan a Henry Y a Sí Yo voy a Voy al patio Y atiendo Bien A vos Grave Del otro lado Me habla antes Que yo diga nada Entonces yo voy a poner Vos grave También Las cosas No salieron Como esperas Ni hablar Necesita ayuda Usted ¿Quién habla? Alguien Digamos un amigo Sabemos que las cosas Están bastante complicadas En la ciudad Y creemos que Lo podemos ayudar ¿Qué me está tratando ¿Qué me está tratando de vender? Mire Señor Paulo Bueno Mirá La verdad que Yo no voy a mirar nada Porque vos Hasta que No me diga tu nombre Yo acá O sea Si vos sabés mi nombre Mínimamente Yo tengo que saber tuyo Usted Necesita ayuda Y nosotros Se la podemos dar ¿Pero qué son Una iglesia? ¿Qué son? Algo así No, con iglesia Yo no tengo Yo tampoco Porque Solo hay un dios Para que no Nos vamos a ganar Mire No se No se preocupe Nosotros Sabemos lo que usted Necesita Y lo que usted Necesita Espec No La verdad que No necesito eso Pero bueno No sé ¿Alguna vez pensó Que todo estaba perdido? ¿Alguna vez pensó Que no puede Confiar en nadie? ¿Alguna vez pensó Que todos Tienen motivos Que no revelan? Ah Me pasa ahora En este momento Mira Mire Acérquese A la plaza principal A la medianoche Del domingo Todo va a estar Más claro Y Demás está Decirle que venga Solo Paulo Ok Perfecto Desconocido Que me Conocen Allá Se va a dar cuenta Quien lo está esperando El reverendo Va a estar muy feliz De ver Mira No voy a decir Lo que se me viene A la cabeza Después de la palabra Reverendo Capaz que vaya Que se yo No sé Que hago el domingo El teléfono Empieza a sonar Como su ciudad Ok Ok Bueno Pau 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 Va a volver A A donde Bueno No sé Si Yo Estoy adentro Y si volvés adentro Vas a ver que Luca Está chusmeando tus cosas O sea Está revolviendo No revolviendo No está tocando nada Está inclinándose Mirando cosas Bien ¿Qué estás avisando? Te explica Dijo que tenía Un montón de CD O cassette O cosas así Que como Están mirando Qué títulos hay ahí Sí Está todo muy desordenado Por eso es como que está Pasando la mirada Por todo el desorden Hay como unos Hay tipo Discos De pasta Digamos Muy viejo A ver Qué sé yo Aparte hay rock Tipo Jethro Trull Pink Floyd Cosas que Pau Pau Nunca Se ha demostrado Estar cercano Digamos Pero él O sea Tienen Polvo mugre De arriba No Está manoseado Está argentado Porque nada La gente viene Y toca Tienen menos polvo Que las otras cosas Que están en la casa Sí 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 Porque generan Curiosidad De hecho A vos te la despertaste Luca no está tocando Nada De nada Ok Van a ver Que entra Pau Pau Con cara de Qué chota Pasó Me llamaron Para que hable Con un tal Reverendo Así Me saben Mi nombre Todo Tienen el De política Alguno de los dos Luca O Henry No O ocultismo También sirve O ocultismo Ya Política Tengo Bueno O ocultismo También Los que son Más viejos En la ciudad Saben Que hay un tal Reverendo Que representa A un grupo De vástagos Que hace tiempo Quiere ser aceptado En la camarilla Son un grupo Que dice Representar Un clan Muy antiguo Pero bueno Que se ha perdido En la historia Y Se llaman A sí mismos Del ministerio Cuestión Un olor a secta Tenía esta gente Tipo Me empezaron A hablar De Dios Me dijeron Que había Un solo Dios Y yo Le pregunté Un poco O sea Desde cuándo Le preguntaba Y tenían Muchas datos Sobre mi Tipo Tenían Mi nombre Real Esto lo voy a decir Muy serio Como Diciendo O sea Paulo Pero como si fuera Algo difícil De averiguar Pero nada De hecho La segunda Persona Esta noche Que sabe mi nombre Y yo no sé Quienes son ¿Cuál fue la primera? Los que estaban En el auto Este En la ruta Me dijo Vos sos Paulo El funerero Te dijo Vos sos Paulo Pau Pau Claro Yo estaba en el Fue en ese momento El funerero No dijo Y si Si lo dije Y no me acuerdo Fue un error No Fue un Un súbdito O sea Un minion Sí Pero te dijeron Pau Pau Igual va a estar Sí Por eso Y no con la mejor De las ondas Las dos personas El funerero No me extraña Y la otra persona Me dijeron Nada Que vaya Unime con ellos No sé Si voy a ir Y me muevo Con un moño Aparte También ¿Cuándo? El domingo ¿En dónde? Plaza principal Bueno Es la plaza Que pertenecía El viejo Está en la parte Más antigua La parte más cercana De la trigo El centro De hoy en día La ciudad Que tiene una nueva Plaza principal Que no se llama Plaza principal Plaza de Jardín Que es donde ya Ha ido No se la llaman Plaza principal Pero es la verdadera Plaza principal Lo que es la plaza principal Es La plaza Seca Que viene de acuerdo ¿Vos sabés quién es Este tal reverendo? Demirás con el rey Sí Algo sabemos De Es medio ratito ¿Cuánto cultismo tenés? Tres ¿Y cuánta política tenés? Uno Luca Vos sabés que El ministerio Es una forma Es una nueva forma De llamarse De un clan Que es muy antiguo Que era conocido Como los seguidores de CER Desaparecieron bastante De la escena Política Vampírica Y de la Yigat Hace tiempo Y Hace no tanto Se volvieron a presentar En el conestero Como si hubiera habido Algún tipo de Decepción Algo que Es cada vez Más común Las grietas Suelen ser gente Muy conectada Para mantenerse Con cierta independencia De los anarquistas Y la camarilla Hay que tenerse Otro grado De espalda Y sí Pero lo que sabés Es que han intentado Varios ¿Sé por qué No fueron aceptados Antes? No exactamente Sabés que hubo Una negativa De parte De la primogenitud Se puede averiguar Sí O se puede intentar Y más allá De saber Quién es Este Este reverendo ¿Por qué me llama a mí? ¿Dónde sacó mi número? A mí también me gustaría saber De dónde saca la gente Los números Porque a mí ya me ha pasado Varias veces Pero pasa Bueno, pero Te han llamado siempre Con Malas intenciones Si no es Si no es Bordoñi Es Por lo general Sí Me dijeron Aparte Que vaya solo Es algo que ya Es gente con la que Ya hemos tenido contacto Así que supongo Que eventualmente Vamos a volver A poner esto Sobre la mesa Te dijeron algo más Solo lugar ¿Y cuál fue el argumento? Que me querían Devolver la fe Dar la fe Que yo necesitaba fe No sé Me conoce muy poco Este tipo Capaz que solo Te conoce el nombre Cual es positivo Bueno El domingo Falta todavía Para el domingo ¿No? Tenemos tiempo Ok Tenemos tiempo Para el domingo Bueno Lo vemos bien Para lo que no tenemos tiempo No sé A todo esto ya Son pasadas Las cuentas Henry Vuelve a aparecer Ok Su Chiquilla No está con ella Parece haberse quedado En la otra habitación Y Henry Entra con una remera negra Puesta Ay no Podría ¿Y cuál de los dos Chores El claro El oscuro El oscuro Bien Lucas rompiendo El hielo Contando La tensión Nos va a matar Porque está malestida Porque le rompieron El refugio Comer su pasto Lo peor de la noche Claramente Es esto Le pegaba un escopetazo Y aún así No le echó Tan bien Sí Podés intentar Recuperar Y tanto Cada El Cerro Le te va a permitir Recuperar Un punto de daño Sin partición Cada enardecimiento O los tratados De enardecimiento Como quieras Ok Cada enardecimiento Cada enardecimiento Que yo falle Me sube uno de hambre Que sí Que fallas Te sube uno de hambre Y pase tono La tirada Por cada enardecimiento Que hagas No importa De día Ni importa Si Bueno Yo ¿Es uno de hambre? Sí Yo voy a Yo agarré seis daditos Y lo vas a tirar todo No todo Voy a ir tirando de uno Ahí va Sí Ok A la mano de la puta Porque Lucas Te iba a poner Disimuladamente De cara de pausa La bolsa Se trajeron De repente Y gastaba De repente El primero fue un éxito El primero es un éxito Recuperas Como Tu sangre vampílica Empieza A dirigir De forma consciente Hacia la parte De Cuerpo Que ha sido atravesado Por los vertigones Y empezaste a Expulsarte Los pequeños pedacitos De metal Empiezan a salir Hacia afuera Mientras la herida Está cerrada Quiero 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 Ok Voy a tirar otro más Al momento Sigo en uno de hambre Eso fue un fallo Pasó dos de hambre Pero Estás en cuatro Estás ahí Estuviste muy cerca De comer y grabar Muy cerca Estuviste abundado Si no hubieras estado Tres noches Tres noches Y uno más Ojo Bien Eso fue un crítico Es lo mismo Es un éxito normal Se hacen tres de daño Y dos de hambre Bien Voy a arriesgar una más Otro éxito Muy bien Dos de daño Y dos de hambre Bien 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 Se esbe La sangre De Mortimer No por nada Gobiernos la ciudad Es el odio interno Es el hate Puede ser Sí, sí, sí Sí, sí Otro éxito La famosa Mami's strength Es que hacen un daño Y dos de hambre Increíble Cuatro éxito Cuatro éxito de cinco Ado Increíble Qué barbaridad Cuando vuelve a entrar Henry Estaba caminando Sabía que tenía un cocheo Sí, sí Estaba bien Yo fallé todo Yo estaba un cuarto de hambre En el medio de la fiesta Agarrándome de la mesa Y tenía todavía dos años grabados Porque no estamos así de nuevo Henry, estás Tenés que aprender a mantener la compostura No me están ayudando ninguno de ustedes Ven a una gente frustrada Regia, princesa Tengo que llevarte a calvar El pelo está en cualquier lado Tipo, el mueble No tengo mueble O sea, la ropa la guardo en caja Igual esto es porque Pensé que no te veía más ¿Sí? Ya pasó Y tener que entrar a Encima, el antes Después Fue demasiado ¿Qué antes? Claro, ustedes olvidaron que me dejaron en la casa de Tim Parmedino Ah, sí Bueno Por eso Y ver Sí, es muy Entré a tu refugio Henry Ya no hay nada ¿Cómo saliste de ahí? Te sacaron Pero lo que entiendo Te sacaron Sí No fue muy divertido Pero bueno ¿Qué onda el auto que chocó? No creo de la voluntad Sí Ay, dale que sacaste Ahora que estoy revisando Si lo tengo marcado ayer No sé por qué lo tengo marcado ayer Ah, porque parás Porque estaba acá Estos son los años Sí Ah, está ahí Esto es el total Y hasta acá Lo que no has gustado Dos éxitos Te despertaste Y solo un perro No parás todo Oh fuck Y no solo lo más Probablemente la vida Ese torbellino De pensamientos Trágicos Y terribles Te invade Y te deslojaron Un poco las cueillas Otra mácula En tu humanidad O sea Recordad Como Los atacaste Fue como si algo Se hubiera Se hubiera conseguido Que fue La bestia Cuando se siente amenazada Al despertar Bueno Cerrado Lo que se Pasaron cosas Es complicado Es todo un tema Y tengo Es complejo Sí Este semestre Está tremendo Fin de mes Sí Así que sí Vamos a gastar dinero En comprar ropa Y Para Pau Pau Y no pensar en nada Que haya pasado Perdón Pero Tenés 4.000 pesos ¿Para qué querés 4.000 pesos? ¿Por qué 4.000 pesos? Es más o menos Lo que debo En el kiosquito Acá a la vuelta Después te da orden ¿Cómo se para Tener 4.000 pesos En un kiosquito? Sí Es que van Lo hizo heladera Vamos Con los pibes ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Pero para los chicos No para ¿Por qué estás manteniendo A todos tus amigos? Porque puedo No 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 podés Pero me lo vas a dar Le pido a Ordoña Bueno Nos vamos a descontar De tu sueldo Con el cuidado Si nunca me lo gano Mi sueldo ¿Qué sé yo cuánto gano? Porque todo tu sueldo Va a pagar Todas las cosas Que rompes Bueno Bien Pero sí Vivo bien Mi amigo Vivo bien No 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 tienen baño Una mansión Y si Pero si nadie se baña acá Eso no es bueno No te bañaste nunca Desde que Me manguereo en el patio Claro que te manguereas Sí En invierno No sabes No lo No sé si te recomiendo Hacer eso en invierno Ahora ¿Pero es que me voy a resfriar? No Te podés congelar O sea Tiene que ser mucho frío Tiene que ser mucho frío Proba Si querés Proba No Pero bien Pero Bien Sí Shopping Gastar Ignorar No Voy a necesitar una compu nueva Antes Hay Hay un miembro del cliente oleador Que estaría feliz De recibir a la Jerry En su local Que ahora está mejor No hay nota más No hay ¿Qué hora es? Eran como la Sí, la una y media Sí, mira Un poquito más A dos Bien No te voy a Un poco más Pienzada la cosa Tienen un auto En el lugar Tiene la sangre, ¿no? Sí Un cadáver Después de momento Intentamos conseguir información De la gente que lo hizo Obviamente que las patentes Y los autos Llevan a nada O sin que Sí, eran Fanáticos religiosos Sí, es lo mismo Que sabemos Desde siempre El problema es que Según Los bomberos Fue arriba A gente De definición Estaban queriendo Atacarme a mí Y no Al boliche No, ya sé Llegaron hasta arriba A eso Mucho Pero bueno No, no creo que Te brinda de nada Ya está Estás acá Bordoni Ya sabe Supongo que le he avisado A los demás ¿Alguna llamada Que tengas que hacer? Algo que Es de ausencia Sí, pero Lo quiero A ver Acá Ante nos Podemos Esponder a una persona Por tiempo En definición No No sé Sí ¿Cómo se llama? Eventualmente Vas a tener que decir Lo mejor que sea ahora Y retrasarlo Te pregunto Si Tenía que comparar Algo sobre una Julita Que se acaba de Vuelta Sí, sí Voy a ir Algarage a ver Cómo está Ella Si ella está En condiciones De hablar Con otras personas La encontrás Bastante Nerviosa Está Está como Apretándose Las manos Mira para todos lados Las ojeras Le llegan Casi hasta la mitad De la cara La mirada Con la que te mira Es de desolación No parece entender Qué le pasa Me agacho Delante De ella La miro Para que Va a estar Todo bien Me mataste No fue a propósito Y después Sí Vamos a hacer Simple punto Hasta ahora Idealmente Sí Sí, sí A no ser Que vos Vos no quieras No, no Yo quiero estar Con vos Bien ¿Te acordás De mis amigos Que yo te conté Luca y Pau Pau Sí Están acá En la casa Y quieren hablar Con vos ¿Sentís que Estás en condiciones De poder hablar Con ellos O querés Quedarte suelo Un ratito más ¿Qué quieren De mí? Te quieren conocer Nomás ¿Por qué no? ¿Te querés quedar Acá un ratito más? ¿Quieres que te traiga algo? No, no Necesito Tengo que llamar A mi familia Y se empieza Como a marear Y intenta levantarse Le pongo una mano En el hombro Quédate tranqui Es súper Tarda la noche Eh Pero mi mamá No No va No va a saber ¿Qué me pasó? ¿Podemos ver? Yo no volví a mi casa Se empieza a acordar Yo no volví a mi casa Sí Entiendo Tranca Vamos a poder Vamos a hablar con ellos Por ahora Descansa Necesitas Relajarte Asimilar Todo lo que pasó Que fue un montón Centrate Acordate de eso Vos tenés que Centrarte Se empieza A serenar Hasta que ve el cadáver Estoy Yo Yo lo maté Vos me mataste a mí Yo lo maté Y empieza a gritar Parece que su garganta Se va a desgarrar Eso no sale bien Lágrimas de sangre Recuerden su cara Voy a intentar Dominarla Diciéndole Cálmate La verdad No tiene mucha energía No Y se va a entregar Y va a empezar Pero El costo De esa calma Es una pérdida Sutil De Capacidad De lo mínimo De calma Como si Vives a edad Como si Le hubieran Inyectado Algo Muy fuerte Como si Un vástago Se hubiera metido Desde afuera Dura unos segundos Lo suficiente Como para que Entiendan Que Está cayendo En la cuenta De todo lo que sucedió Van a entrar Al momento En el que Se escucha Grito Papá Lo que va a estar Haciendo es Tipo Medio cuerpo Adentro De la heladera Sacando Con un vaso La carcha Que se forma En el costado Hasta que Tiene una buena Cantidad De la heladera De la sangre Y va a ser Como una especie De Va a estar En eso Y va a escuchar El grito Y va a decir Al Perinola Bueno Espero que Esto le guste Capacos Es un vaso Grande Con la bolsa Adentro No Le abrí La bolsa Adentro Ahí va Es un Mezclado con agua ¿Pierde el efecto? Sí Usted no puede Consumir el agua Ah bueno Me entré De la performance Porque Le di un cucharazo Y En su momento Te habrá enterado De la performance Ah ok Entonces No No lo hice Es algo que Innatamente Esta vez Que no Bueno Muy buena La intención Pero no Funciona Yo quería Un licuadito Si se la puede poner La bolsa Dentro del bazo Con hielo Claro Eso sí Y voy a Llevárselo Así tipo Como quieres Como un trago Claro Voy a golpear la puerta La puerta Suena O sea Aguantá Eh La Voy a sentar En una posición cómoda Yo sé que Está calmada Pero De la puerta Para afuera Así que Le voy a Agarrarle los hombros Y bueno Esto Va a pasar Estas cosas Van a ser Parte De Del futuro Ahora De ahora en adelante Habíamos Habíamos hablado De Todas las Consecuencias De este tipo De No vida Este estilo De ser Tenés Muchísimo Futuro Por delante Tengo Muchísimo Toda una eternidad Para hacer lo que vos Quieras ser Tengo una eternidad ¿Sí? Palabras Como si Estuviera Convencida Parece ser Que esta Esta narrativa Es mucho más Último Para copar Con esta Voy a improvisar Una Cama Por así Decirlo Con Cajas Y Debe haber Algún colchón Viejo En todo Este Quilombo Muy manchado Muy manchado Y Frasas Viejas Sí Es una Cielona También La narrativa Improvisas Una especie De Caja Sí Y la ayuda A que se acueste Ahí Está pulcado Con otras Cajas Con cartones Así que Que no se vea Se va a seguir Oliendo Pero no se va a ver Un castillito Un castillito De Claro Un fuerte De cartón Y cuando veo Que está más tranquila Me retiro Y vuelvo A donde está Nello ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a quedar Por mí? Mis amigos Quieren saber Sobre vos Les quería Decir que Estás bien Estoy bien Estás bien Vas a estar mejor Incluso Voy a estar mejor En ti Ajá ¿Quieres dormir? No se esforia Eventualmente Vas a tener que estar No acá Idealmente Pero No en esta habitación Está tan feo Vamos a conseguir algo mejor Te lo prometo Te lleva Te lleva las rodillas Al pecho Y dice De acuerdo Como puede Entre Las cámaras Y te sueltas La mano Yo en un ratito Vuelvo Paciente Lentamente Me retiro Y vuelvo Ahora sí Dónde está Mientras todo esto Pasa Yo O sea Papá Dejó El trago Ese Que preparó Al lado De la puerta Se sentó Al lado O sea Hay unos palets Apilados Se sentó ahí No tienen Ningún tipo De acolchado Ni nada Son solamente Unos palets Y le va a escribir A Ordoñez Ordoñez Necesito Ocho mil pesos Y esto lo va a hacer Con una guitarra Sobre su regazo Una guitarra Que estaba ahí Eléctrica No enchufada Alina Y va a dejar El celu Y se va a poner La guitarra En un punto O sea Responde Pásame el CBU Ya nos dijo Son peor que los viejos ¿Quién es el Gil ahora? ¿Quién es el Gil ahora? No Mándamelo con un mensajero Le pongo Rápido Sí, sí Un cadete Perú Lo ponen en la cuenta De billetera De las flores Billetera de las flores El 50% Estimula Y que la gente Ponga su domicilio ¿Cuál es el límite? Claro que no Van a pasar el día ahí Todo un acomodante Como puede Las Estaciones Las pastillitis Vamos a decir De pau pau Mugre Olor a la cerveza Piso pegoteado Le voy a decir ¿Qué hay? ¿Qué se volcó acá? Para cuando se acomodaron Tu amigo vuelve Para eso esperaba Tener la plata Sí Dejame que revisen Los bolsillos Del shortcito de Adidas No tiene bolsillos Mira vos ¿Qué necesitas ahora? Sí Yo me pongo los pibes ¿Cuánto necesitas? No tengo cuatro mil pesos Acá Tomá, mil pesos Bueno Y salo A buscar O sea Ellos entraron O hicieron barulhos Afuera De que Se volcaron afuera No, no entraron Sí Como voy a salir ¿Cuántos son más o menos? Seis Banda Tengo acá Una gente Que me va a arranchar Un mínimo hoy Un mínimo hoy Sí Y bueno ¿Y ahora te caemos nosotros? Hay un skatepark Que está Bastante piola Y nada Tomás Otra mácula Eso Pic Va a hacer Oh Deje de los heridas Sí Tengo las tablas Ojalá las tablas Caemos Bueno Igual Mucho ojo Mucho ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cae el chute ahí? No Cosas peores Que la chute Así que Nada Y mirá No me extrañaría Que en cierta forma Pero bueno Vayan un rato Tomen acá Un poco de plata Gastenla Toda Y después Lo que voy a necesitar Un escogido Toda Tres dos saturn Y una gaseosa Lo que Y esto Digamos Encima Habrá un precio De 24 horas Claro Sí Hasta ahora Una, dos, tres Esto Digamos Esto Se los voy a pagar Necesitaría que Se queden un poco cerca De casa Dando alguna vuelta Y si ven a alguien raro Me golpean la puerta Y Durante Esta Mañana Día Solamente por las dudas No tendría que pasar nada Y Obviamente Es Una changuita Digamos Yo calculo que a ustedes Por ahí les sirve Eh 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 Sí 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 Bueno 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 ¿Te voy a ganar nada? No No Sí Te tuve Te tuve Mira lo que Empezó Continuación Te da media vuelta y arranco Espero 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 Que No se muera ninguno ¿Qué? Eh Solamente se me ocurrió Mandarlos al Escaper Pero el Escaper ¿Por qué no fueron a un lugar? ¿Solo vienen a este lugar? Lo mandaste Para los que No lo sepan Los mandó a un Punto de conflicto O de dos Bastard Bueno Los mandaste Para que Mi hermano Los agarre de comida Interesante Si algo le pasa a los muchachos Van a tener un problema conmigo Pero bueno Se te va a caer de risa Rafael Si hasta que vea Lo que le voy a hacer Es probable que lo tome Como un Un tributo ¿Un tributo? Sí ¿De qué? Si no le doy una Eso me Justamente Ah mirá En son de paz Perdón Pobre Sigue Tranquil Esto es una donación Un regalo Un tributo Otra cosa Iríticamente Pero esto es Rafael Bueno ¿Qué cosa que haga Rafael? Yo me encargo De lidiar Con las consecuencias De los actos de Rafael Y él se va a tener Que hacer cargo De la suya Lidiar con consecuencias Creo que es la frase De la noche Del año Sí Es de reparadores De reputaciones Los lidiadores De consecuencias Mientras repasan Los cedidos En la noche Y se acomodan En los Puedo hacer Puedo hacer algo Antes Yo quiero preparar Dispertar Con Yo quiero preparar Mis cosas Para caminar Por las paredes Nunca se va a poner Toda la billucha Tremel que pueda Y lo van a ver Un ratito Ahí en su rinconcito No, humo verde Fue la hermana De la noche No es mal No quiero Incendios En este lugar No Tomás todas Las medidas Correspondientes Es de Jarnada Librar a la santa Que puedo Lo último curioso Que notan Antes de entregarse Al sueño Es que El cielo Se ha despejado Un poco Pero parece haber algo En el mismo Que no Que desafía La lógica Un poco Una brillante Estrella roja Se marca En el film No estaba ahí antes O por lo menos Que ustedes recuerden Y no se condice Con ningún cuerpo celeste De lo que ustedes Se presentan Qué grave Y este es un buen momento Para dejar nuestra crónica Por hoy Ay, si no puedo lidiar Con nada más hoy Hoy fue muy intenso No sé cuántas cosas Tenemos ya que lidiar Ahora hay una estrella roja Chicos ¿Qué significa que los dragones Están vivos de nuevo? Tienen que Estir un meteorito Ay, no No Yo no sé nada Dicen las leyendas No, no No lo sé No lo sé No lo sé No lo quiero escuchar No lo sé Que la estrella roja Es uno de los signos Del fin de los tiempos Al igual que la presencia De los sangres débiles Y decirle a alguien Me lo promete Sí, te lo prometo O sea, ahí se mueren todos Vamos a las últimas palabras Hay que ver Claro, mal Bueno ¿Me lo prometes? No Nunca por lo menos Se va a lograr Fue muy intenso Estuvo muy bien, tío Estuvo muy bien Tenía el boost ese Ya lo último Estuvo bien Porque se fue reflejando Como se te fue yendo También tu propio Accionario Y va a ir tomando Que tiene como Cada vez más Puede este Más o menos Pero perdí humanidad No perdí No Ah, una mal Tienen la mal Como tuve la versión Sí Que Lo vamos a resolver La próxima Tranquil Porque Cuando los vástagos Se toman conciencia De los De cada uno Que han cometido Hay que ver Si su humanidad Resiste El El descenso Pero bueno La verdad que fue una partida muy linda Agradecerles a todos ustedes A León Que está ahí Sosteniendo todo Desde la producción Y la dirección Agradecerles a todos los que nos vinieron a escuchar A los que nos siguen La verdad que Nos llenan de amor Los queremos muchísimo A todos Gracias a ti Gracias Y bueno También Los esperamos Para todo lo que va a ser El cumple de la taberna Que vamos a estar Buscando el fin de semana Va a estar el sábado Luciana Sí, ya voy Es verdad Analizando Feli de D&D Sí La continuación Que bueno Le va a ser compañía La interpite También Entre los ratos Que no estén ahí Participando De One Shots Y de cosas De cumpleaños de la taberna El domingo Va a tener un video especial Antes de que sigamos Con nuestras reviews De los manuales Algo que Está recién dado Hace poco En español Para los que no tienen Acceso al contenido En inglés Vamos a tratar De estar Extendiéndoles una mano Para que puedan Disfrutar del rolcito Sea el idioma que sea Y bueno Por último Los primeros Como ya les dije Entre los espetejos Y las movidas Que vamos a estar haciendo En el grupo de Discord Por los planes de la taberna Que cada vez que es más Y la verdad que estamos Súper contentos De todo lo que está pasando Y de que venga Cada vez más gente Nos meto gente En los videos De que vienen Desde la crack La verdad que estamos Súper súper felices Bueno Yo los veré Por supuesto En nuestro próximo Algo del carril De los presentes Y bueno Los estaremos ahí Encontrando En el compañero de la taberna Muchas gracias Por participar a todos Gracias La gente Nos vemos Chau 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 Gracias.